Música 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 Sá jopók E cántama A fai Lai Pesidad Sá jopók E cántama A fai Lai Biresidad Má na Hunchu Má tím Ró Gítsu Né Ró Goduliko Jismi Sema A fai Lai Uli Dida Goduliko Jismi A fai Lai Uli Dida Danga Hunchu Má tím Ró Preetu Né Ró Sá jopók Sá jopók E cántama A fai A fai Lai Biresidad A fai 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!